Hola a todos, soy la doctora Laura Castro, colopreptóloga. Este día estaremos esclareciendo todas sus dudas acerca de la colitis. Bueno, la colitis es una enfermedad inflamatoria que ataca todo el sistema digestivo y que se acompaña de muchas manifestaciones como las que son distensión abdominal, dolor, dificultad para expulsar lo que haces y cambios en tu patrón evacuatorio. Generalmente la colitis o también muy conocida como colitis nerviosa puede ser provocada por el estrés y por la transgresión alimentaria, quiere decir que cuando tú consumes alimentos que te predisponen a que tu colon se distienda durante la digestión, puedes desarrollar cuadros de colitis. Entre los alimentos que generalmente están asociados a la colitis nerviosa están los frijoles, las comidas muy condimentadas, las comidas muy picantes, el exceso de cafeína y nuestras muy amadas comidas típicas. El tratamiento de la colitis es un tratamiento basado en tratar los síntomas que tú estás padeciendo en este momento. De hecho que la forma más correcta de tratar la colitis es prevenir un ataque de ellas llevando un estilo de vida saludable, manteniendo una dieta balanceada entre frutas, verduras y las porciones adecuadas de carbohidratos y proteínas, ingiriendo muchísimos líquidos. Y hacer actividad física para mantener tu sistema digestivo desinflamado. Gracias a Dios la colitis nerviosa, si bien es cierto es un padecimiento crónico que puede acompañarte toda tu vida y darte crisis muy molestas y dolorosas, no se asocia a ninguna otra enfermedad delicada, no se asocia a cáncer ni que te pueda predisponer a ti a desarrollar ningún otro tipo de patologías fuera de tener crisis un poco molestas. Entonces no puede pasarte nada si no te tratas la colitis más que tener cuadros agudos a repetición y esto pues sí producirte una limitación en tus actividades diarias. Bueno, espero que con estas preguntas hayamos esclarecido todas sus dudas. Gracias por compartir con nosotros y pueden buscarme en las redes sociales Facebook e Instagram como Doctora Laura Castro o al 2510 5732.